hoy vamos a estar haciendo mofongo tradicional como lo hacen en los restaurantes tú te has preguntado como diantres hacen el mofongo para que quede tan bueno pues yo te voy a enseñar los trucos del híbaro moderno para que ese mofongo te quede tipo restaurante hay papá quédate en este vídeo hay muchas formas de hacer el mofongo frito y majado y frito frito solamente como es tradicionalmente con mantequilla con aceite aceite y mantequilla aceite de ajo aceite de cilantro mantequilla de ajo mantequilla de cilantro muchas formas de hacerlo yo voy a estar haciendo el tradicional el que hacían nuestras abuelitas el que hacían nuestra mamá el que hacen en los restaurantes fácil y sencillo hacemos o no es solamente freír el plátano y majado tiene unas cositas que hay que mezclar para que te sepa bueno porque si lo lo más a ese día más al plátano el mofongo se caracteriza por llevar su mantequilla a su bajo y para eso tenemos aquí el pilón puede hacerlo sin pilón pero te recomiendo que si tienes un pilón pues mejor todavía porque con la maceta puede hacer que se maje mejor yo lo que voy a estar haciendo en lo siguiente en un pilón de estos pequeños voy a estar echando ajos los ajos enteros y los voy a estar más machacando aquí dentro del pilón los voy a estar machacando porque porque voy a estar creando lo que es una mantequilla de ajo como pueden ver lo que hace es que lo machaca bien machacadito y le vamos a estar echando dentro de los ajos cuando queden así bien machacadito mira cuando queden así bien machacadito vamos a estar echándole un poquito de aceite de oliva vamos a estar echándole sal que a gusto y vamos a estar echándole mantequilla la mantequilla que viene en estas tasas es parecida mantequilla y esto lo vamos a estar mezclando bien mezcladito y esto se lo vamos a estar echando dentro de nuestro mofongo pero antes vamos a estar picando este cilantro y hito fresco que tengo aquí tienen que cosa más hermosa vamos a estar picando este cilantro y hito mal pica como lo pica el jibar la mantequilla tú la puedes tirar derretida pero no es necesario porque verá con el aceite y todo eso ya va cogiendo ves como que consistencia y en adición cuando le tiremos los plátanos fritos dentro del pilón y le tiremos la mantequilla ella misma va a derretir así que tú te puedes ahorrar ese paso de derretir la mantequilla porque no es necesario porque se deje cuando coge el calorcito del plátano también puedes hacerlo con caldo de pollo que a mí me gusta también hacerlo con caldo de pollo pero como este vídeo es del mofongo tradicional clásico más fácil y más sencillo pues no le vamos a estar echando caldo de pollo pero el caldo de pollo le da buen sabor y hay muchas personas que lo hacen con caldo de pollo así que seguimos aquí ya tengo el cilantro mira picadito este cilantro y hito vamos a hacer varios mofongos con él así que voy a coger la parte de que voy a estar utilizando para este mofongo del vídeo y lo vamos a estar echando aquí dentro del pilón y esto lo vamos a estar mezclando bien mezcladito y ya tenemos una mantequilla de ajo como pueden ver miren qué cosa más rica ven esto se lo vamos a estar echando ahorita aquí dentro cuando estemos bajando los plátanos vamos a picar ahora los los plátanos que son de buen tamaño lo vamos a picar en rodaje como si fueran para tostones lo freímos y entonces pasamos a majarlo vamos allá aquí ni ninguna ciencia aquí lo que estamos haciendo es mofongo esto es fácil y sencillo picamos ahí como si fuéramos a hacer tostones le sacamos la cáscara al plátano y lo picamos como si fuéramos a hacer tostones normal sencillito fácil esto es rápido y sencillo le sacamos la cáscara el plátano se van a ver cómo se pican las rodajas mientras más finitas las rodajas mejor pero tampoco es que la paz el plátano 3 entiendes porque si lo haces como plata nutre pues se te van a se te van a tostar así que mira en rodajitas así rodajitas y bastante similares vamos a estar picando lo que es el plátano y esto mismo lo vamos a hacer con los plátanos que vayamos a utilizar para hacer el mofongo vamos a ir echando los plátanos en el aceite poquito a poquito ahí cuando ustedes vean que estén doraditos amarillitos los vamos a sacar si tú no quieres hacer mofongo y lo que quieres hacer son tostones mira esta tostones era la del jíbaro tenemos como cinco tostones diferentes así que pueden encargar la tuya escribiéndome a limbo que dura por años así que nada vamos a esperar que estos tostones y todos estos plátanos se doren y los tiramos al pilo ya como rápido cogen colorcito como ya vamos a esperar que ya mismo se come mofongo cuando ustedes ven que estén así escuchen 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 que chillen ahí es que tú los vas a estar sacando era vamos a estar sacando y los vamos a poner a escudir aquí y cuando ellos se reposen un poquito con lo menos podemos esperar dos minutos no tanto para que haga el mofongo calientito algunos los voy a usar para tostones así que nada vamos para el pilón hacer era el mofongo miren qué cosa más hermosa miren esto de show vamos a echar primeramente mira la mantequilla de ajo la vamos a echar aquí dentro la mantequilla de ajo miren qué cosa más espectacular y rica y ahora vamos a empezar a echar los plátanos ahí dentro la cantidad que vayamos a usar para nuestro mofongo y empezamos a darle con la maceta a machacar miren como eso bota humo todavía porque eso está hirviendo hirviendo vamos machacando ahí poquito a poco hundiendo mezclando todo esto y ustedes van a ver cómo queda el mofongo tradicional ya se está viendo mira ya se está viendo pero hay que seguir dándole aquí a la maceta y el pilón ah ah ahora lo que vamos a hacer con una cuchara vamos a ir echando el mofongo en un envase del envase que tú quieras y le vamos a ir dando forma vamos a ir mirar aplastando los estoy tirándole opciones para que ustedes lo hagan en su casa y sorprendan la visita ustedes saben que esto tú lo puedes hacer con mofón con carne frita con chuleta era aplastar la aplasta con pasta bien con pasta y de este mofongo y pasamos acá al plato miren eso y por encima le vas a tirar un poquito de aceite con cilantro y yo así por encima para que se vea más lindo y más exquisito ven en esto miren qué cosa más rica que en ese mofongo miren ese mofongo acércate para que acércate a mí no es un poquito con una carne frita por el lado no tiene precio así en el piloncito a mí me gusta que se vea si tú sabes bien presentable obviamente esto con una carne frita por el lado no tiene precio pero bien en ese mofongo mi gente miren qué cosa más rica me en el brillo vamos a ver cómo sabe este mofongo está blandito miren eso no hay mucho que decir aquí qué rico de show haganlo así manera fácil sencillita y se van a acordar del jíbaro hay papá se me cayó un canto nada mi gente síganme en instagram facebook youtube como el jíbaro moderno y si hacen la jeserita mira del mofongo clásico al estilo de estar antes me envían fotos o vídeo nos vemos en el próximo vídeo hay papá de hecho de show